hola amigos aquí estoy hoy voy a ser bastante corto en este vídeo ya que ando enfermito de la garganta me está auxiliando allí pedrito pero sí pero eso no impide que vayamos a hacer nuestras actividades la verdad la calentura de vez en cuando se hace presente y pues sí son parte del caje del oficio de ser youtubers en esta ocasión me visita un amigo suscriptor está la dinita por acá este es para saludar a mis seguidores del pata de chucho la divina y aquí tenemos a pedro y aquí está nuestro amigo carlos que vamos a conocer el caso de niña evangelina así que vamos a viajar en el vehículo entonces este vehículo donde vamos a viajar hacia quesatepeque en la ciudad natal así que vamos a cómo se llama ya pedrito para las compras no cabemos mejor las compras las hacemos después ok así que ahorita vamos donde la niña evangelia le llevamos una cadastra navideña así como les dije como se llama un vídeo cortito más y hay este pendiente saludos